Hola jóvenes alumnos, bienvenidos a Destribando la Historia con Vasco y Rodri Hoy os traemos Harry Potter y la Cámara Secreta Ahí está el chico que vivió a solas en su habitación Le han castigado pues Dobby estrelló una tarta en el salón Los Weasley llegan con un Ford, modelo Anglia volador Lo rescataron y se lo llevaron a la Madriguera, una gran mansión Con su familia el jardín de Snomita y viajan con los Poloflu Como es un torpe se mete de golpe en un antro sucio y sin luz Ahí está Malfoy y su padre muy malo vendiendo y ganándose un plus Cuando se escapa se encuentra su gente pero algo despierta y quietud Lucio se acerca con ganas de igresca y Arthur le empieza a zurrar Mientras el barullo sin nadie saberlo un libro consigue colar Días más tarde van todos a Londres, corramos el tren y se nos va Pero de pronto el muro se cierra porque no podemos entrar Entonces deciden que antes que pedir ayuda a un adulto la mejor idea es robar el coche volador Para ir a Hogwarts y estamparlo contra un sauce boxador poniendo en peligro al maldito elegido El único capaz de salvarles a todos No se Empieza el curso y ocurren sucesos extraños por lo que Tienen un nuevo profesor, es un completo estafador Carrió llevoces sin explicación tal vez sea el monstruo asesino que acaba de petrificar a la gata de Phil Y si ha escrito con sangre en la pared que nos va a matar a todos No se Una cámara existió Seguro que alguien la abrió Ha sido Malfoy que es un mamón Hay un duelo entre los dos Hacen corriendo poción multijugos Armión le ha sentado muy mal Van Harry y Ronny, te rogan a Malfoy He sido yo, te jame en paz Días después en el cuarto de baño a Mirte se escucha llorar Hay un diario muy viejo en el suero, si escribes te contestará Yo soy Tom Riddle, este es mi diario, te enseñaré lo que pasó Harry tenía una araña muy grande, el monstruo que a Mirte el mató Armión petrifica, a Harry te arrestan ¡Tenéis que encontrar a Aragog! Harry invasido, allí hay otro monstruo, a Arger y la puerta le abrió ¡Hacen a Harry, hijos míos! Pero consiguen huir en el Forangli antes de que Aragog les devore Y al volver al castillo, descubren que el monstruo ha secuestrado a Ginny Entonces, Lohar, Harry y Ron se dirigen a rescatarla a la Cámara de los Secretos ¡Hacen a hacer días! Eso significa ábrete Lohar, que es inútil, se desmemoriza con obliciate Harry, no puedo pasar Ginny, rídele, jala No te has dado cuenta de que yo soy ¿Quién? ¡Lorra Voldemort! Harry inicia una lucha intensa contra un basilisco Y otro dramático e inesperado giro de los acontecimientos Aparecen para ayudar a nuestro poderoso protagonista El Fénix de Dumbledore y el Sombrero Seleccionador Que de no haber traído la espada de Gryffindor No hubiese sido de mucha ayuda Entonces, usando un colmillo del propio basilisco Apuñala el diario destrozando así El recuerdo de Lord Voldemort Consiguen curar a todos los petrificados Luego Harry con un truco al pobre Dove ha liberado Todos los exámenes han sido cancelados Harry vuelve a casa y esto ha sido otro año más La 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 ¡Hemos vuelto! We are a fuck! ¡Fucking down! ¡No te me subas! ¡Qué trae! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! Y para celebrar nuestro regreso Os vamos a dar una semana nueva de promoción En la que si compráis cualquiera de nuestras prendas, camisetas, sudaderas o lo que sea Tenéis un regalo más una carta firmada Y además ¡Tenemos una caja especial para vosotros! ¡Pack espectacular! De la vuelta al cole o la universidad Con lápices Con la vuelta al trabajo Sí, al trabajo con mochila y lápices y lo que queráis Con todo Bueno y que os queremos mucho Y que todas nuestras canciones están en Spotify Y que podéis seguirnos en las redes sociales si queréis Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!